Hola, sean bienvenidos a este segundo bloque, antes de hablar de una certificación, debemos comprender el proceso que se debe completar para obtener un certificado, así que, en esta unidad identificaremos los pasos a seguir para completar el proceso de la revisión de un curso o programa de formación en línea. Continuemos.